Pidió el cierre de la causa por corrupción de menores, esto fue formalmente, lo hizo ante la justicia, dijo tiene que prescribir, apelando lo ocurrido, precisamente con la causa de Jay Mamón. A ver, él pretende que el delito por el cual fue procesado, recordamos, corrupción de menores de 13 años y exhibiciones obscenas, quede archivado por prescripción e impune por el paso del tiempo, tal como ocurrió con la denuncia de Rago, de Jay Mamón. Pero no te olvides, Guille, que el fiscal Lugones está pidiendo que Coraza debería estar preso de vuelta, es lo que está solicitando. Entonces llama particularmente la atención que lo haga en este momento, que está en el ojo público, porque lo que está diciendo es asumir que sucedió, que hubo un hecho de corrupción de menores, de hecho estamos refiriéndonos a un menor de 13 años en ese momento, y está pidiendo la prescripción. A ver, me parece bueno el punto, porque además se quiere reinsertar a su trabajo. Yo no sé si él asume, la verdad que no lo sé, o dice, porque en todo momento dijo que era inocente, tuvimos una amiga acá que descreía de todo esto. Soy inocente y además, por el paso del tiempo, prescribió. Vamos a ver el tape, por favor, cuando él dice que se quiere reinsertar en su trabajo, él estaba trabajando en el último gran hermano que tuvo un gran suceso, vamos. Bueno, a 11 de la mañana sale Marcelo Coraza desde su casa, vamos a tratar de charlar un poquito con él, algunas, unas palabras. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿cómo están siendo estos días para vos? Ahí estábamos. Más tranquilo, ¿cómo pasaste? ¡Sos inocente! ¡Sos tenés tu inocencia! ¡Sos en mi cabeza! Más tranquilo. Tratando de reinsertarme, volviendo. ¿Apoyado en la familia? Apoyado muy en la familia, muy en los amigos, en la gente que me quiere. Me tengo que ir ahora. ¿Vas a trabajar simplemente eso? Estamos viendo, estamos viendo eso, estamos reinsertándonos. ¿Te dieron que prescriba la causa, es así? La causa que tenés. Perdón, eh, pero no puedo hablar de eso, chicos. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Qué te recomiendas? Perdón, eh, cuidado. ¿Vos estás tranquilo? Bueno, ahí va Marcelo Coraza, cuando le preguntamos sobre la parte legal, dijo que no podía hablar nada de eso, que está bien, que está tratando de reinsertarse en la sociedad. Ahí lo tuviste, en exclusiva, para intrusos. Bueno, ahí lo tenías, eh, al ganador del primer gran hermano, que intenta reinsertarse en la industria de los medios de comunicación. Guillermo. Y mientras tanto, sí. No, perdón que te interrumpo. Sumando lo que dice Angie, yo tengo acá el escrito justamente del fiscal, que notifica e interpone el recurso de apelación. Es este, es este que está acá. No lo muestro porque es necesario. Pero en una parte, el fiscal dice que, bueno, que el juez no tuvo en consideración algunas cuestiones para lograr la libertad de él, para otorgarle la libertad. Y lo que pide el fiscal es que vuelva en la cárcel. Claro. Porque además puede tener incidencia en próximas víctimas o víctimas que declaren y demás. Y dice que, en un momento determinado, porque él dice, me inclinan, dice el fiscal, por la intervención del nombrado en la organización delictiva conformada con los restantes imputados en la causa. Es decir, los que ya están detenidos, tres, y él conformaban una organización. Exacto. Según el fiscal. No es que era consumidor. Tal cual. Para el fiscal no. Para el fiscal dice, no, no. Tenían un vínculo y se encontraban de vez en cuando en alguna reunión. Sí, sobre todo por los chats que hay, ¿no? Pero el doctor Juan Pablo Gallego seguramente va a poder esclarecer el tema. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Gracias por esta comunicación. ¿Nos estás escuchando? Por ahí está muteado. Juan Pablo, ya estamos con vos. ¿Nos escuchás? Sí, Guille. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Intentando entender el criterio por el cual pide que prescriba la causa. A ver, con Angie decíamos, además de decir que es inocente, dice, ¿ya pasó el tiempo? ¿O solo por el hecho del paso del tiempo prescribe más allá de lo que yo hice o no hice? Sí, está claro, Guille. Lo hemos hablado ahí en el programa, con Javier, siempre tan informado. Está claro el cambio en Coraza, ¿no? Pasó de gritar su inocencia, de decir, no hice nada, a decir, no puedo hablar, ¿no? Está claro que le exhibieron las pruebas de los hechos del año 2001, por lo cual se lo imputa por corrupción de menores y por escritores obscenas, están probados y lo que le queda ahora a Coraza es pelear la prescripción, este tema que también venimos hablando, que viene teniendo criterios diversos en la aplicación judicial. Hoy por hoy Coraza apuesta todo a que esto se resuelva como en el caso de Jaime Amor, ¿no? Lo que ocurre es que ahora este tema está muy ventilado públicamente y la sociedad está alerta a que haya una definición justa. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Esto tiene que ver con que él teme que la ley Benvenuto se lleve a cabo y no prescriba nunca más su causa? Porque en realidad es una contradicción absoluta, decir, soy inocente y por otro lado desear una prescripción. Yo si soy inocente, lo que quiero es que se pruebe mi inocencia. Sí, está claro, Angie, yo te escuchaba y creo que es muy cierto. Hoy él está prácticamente admitiendo los hechos y creo también respecto a una posible nueva ley, también lo hemos hablado allí, hay que ser muy claros en que la ley está efectiva, digamos, desde cuándo se va a aplicar. Claro. Porque, es posible, hay muchos casos en los cuales los procesamientos continúan, pese a que los que sean anteriores, incluso hasta fecha 2001. Entonces, o bien la Corte Suprema de Justicia es que punifica a la ley, o bien la ley que se establezca como reforma de la ley Piazza, tiene que establecer con claridad que los delitos para la integridad sexual de niños, de menores, de adolescentes, no prescriben y el estatus de prescripción se aparta de los demás delitos del Código Penal. Porque, de otro modo, estamos al libre criterio de los jueces y es bastante peligroso. Sí, Juan Pablo, vea, Guille, porque recordemos algo, que Coraza se negó a declarar, pero lo que agrega, simplemente, y lo destaca el doctor Patricio Lugones, el fiscal, apelando justamente su libertad, dice que lo único que agregó es que nunca en su vida tuvo una relación con un menor de edad y que no se le ocurriría. Esto lo destaca el fiscal, pero dice que es la agregación de él. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Está bien, puede pedir la prescripción porque dice que fue en 1999, hay tres víctimas que declararon. La víctima 1 es la que lo involucra a él justamente en este abuso. La 2 no lo menciona, en la víctima 3 lo que dice es que hubo una reunión sexual en la cual él participó. De esa reunión no hay una imputación para Coraza, vaya que haya participado, haya estado o no, en principio por ahora. Ahora, si de aquel 1999, le pregunto al doctor Gallego, en el transcurso de los años volvió a repetirse la acción, se le van a dilar las dos cuestiones, la más próxima y la de 1999 y va a tener que quedar detenido, ¿no? Sí, yo creo particularmente que la estrategia de la fiscalía va por ese lado, va a poder enlazar una serie de acciones y que con estos pactos va a poder instar la detención nuevamente. Me parece que este es el criterio y por eso Coraza hoy trata de correrse de detenida directamente discutiendo la prescripción porque evidentemente no aparece otra posibilidad de defensa ante la prueba concreta de que los detenidos ocurrieron. Así que creo que la detención está en fin de este. Creo que donde el fiscal tenga un poco más va a estar en condiciones de pedir la detención. Está claro que por la prueba sigue procesado más por estos delitos gravísimos. Ahora, doctor Gallego, desde el punto de vista judicial, Coraza está amparado por la posibilidad de que la causa prescriba, salvo que aparezca una después del 99, y en tal caso no se lo puede volver a juzgar por el mismo hecho. Yo particularmente creo, mi opinión es que los detenidos estarían confiados ya con lo que hay por estos delitos debería mantenerse procesado y permitir. Como lo hemos hablado en esta Convención de Derechos del Niño que obliga a la Argentina es anterior a estos hechos y anterior a la ley de Piaza. Es importante que estos hechos sean debidamente juzgados. Tenemos casos en corriente y creemos que esta es la posibilidad de que esta justicia de que este criterio doctor crees que la vida se compartió y se nos está metiendo. Gracias.